¿Qué es Bocas del Toro? Además, algunas personas locales afirman que las estrellas del mar se están mudando de la presencia turística en la playa y que los turistas las están dañando a tocarlas y recogerlas. A pesar de esto, no hay datos sobre la población de estrellas del mar o cómo las actividades turísticas podrían estar afectando a las estrellas del mar en Playa Estrela. Para agregar comprensión científica a las observaciones de las personas locales, este estudio examinó la ecología poblacional de las estrellas del mar en Playa Estrela y cómo el turismo podría estar afectándolas. Aunque las estrellas del mar de Cojín son abundantes a lo largo del Peribe y de las áreas del Atlántico, estas estrellas del mar son amenazadas o puestas en peligro en lugares a lo largo de la costa de Brasil. Los adultos son de color amarillo o anaranjado y generalmente habitan en fondos arenosos, mientras que los juveniles son de color verde y prefieren los letros de algas marinas, los manglares o las zonas de recifes marginales. Las estrellas del mar son omnívoros. Se alimentan principalmente de materiales orgánicos microscópicos, como las algas, pero también se alimentan de forma oportunista en macrofauna más grande. Exploramos tanto los aspectos ecológicos como la influencia humana en las poblaciones de estrellas del mar en Playa Estrela. Hay nueve restaurantes en la sección desarrollada de la playa. Hay manglares en un lado de los restaurantes, hasta donde la playa termina, y el otro lado es poco desarrollado, con playa de arena y visitada por menos personas. Muestremos áreas a lo largo de la playa y los manglares en Playa Estrela, así como un sitio turístico separado conocido como Hollywood, y registramos el tamaño y el sustrato debajo de cada estrella del mar. Además, ya que los turistas llegan para ver las estrellas del mar, evaluamos el movimiento de estrellas del mar durante todo el día, para ver si las estrellas del mar se alejaban de la presencia turística. Para ello, se litizaron transectos por la mañana y por la tarde en un área desarrollada y en un área poco desarrollada de Playa Estrela. También, estudiamos si el recoger y mover las estrellas del mar o agruparlas juntas afecta la distancia que viajan y si se estaban alimentados. Esto se hizo porque se ha visto que muchos turistas en la playa recogen y mueven las estrellas del mar o las agrupan para fotografiarlas. Finalmente, realizamos encuestas a los turistas en la playa sobre sus creencias sobre las estrellas del mar y sus experiencias en Playa Estrela. La densidad de población en Hollywood es mayor que en Playa Estrela. Sin embargo, el tamaño promedio de las estrellas del mar en Hollywood era más pequeño que en Playa Estrela. Esto sugiere que es un vivero juvenil en contraste con Playa Estrela, que tiene un mayor porcentaje de adultos y se desconoce la ubicación de los juveniles cercanos. Es importante encontrar la ubicación de los viveros cerca de Playa Estrela, ya que un bajo porcentaje de juveniles en Playa Estrela indica que el tamaño de la población puede estar disminuyendo. Dada su cercanía a la área marina protegida y solo recibiente convirtiéndose en un destino turístico popular, creemos que considerar la ampliación de los límites de la área marina protegida para abracar Hollywood podría permitir la regulación adicional. Las estrellas del mar eran más abundantes en harina en comparación con otros sustratos en todos nuestros sitios de estudio. Hay una zona de la playa con baja densidad de estrellas del mar debido a un hábitato denso de algas marinas que se encuentran a las aguas más profundas cercanas. Esta zona podría ser el lugar ideal para que los barcos recojan y dejan a la gente. Ya que se encuentra cíntricamente a lo largo de la playa y esto minimizaría los efectos del tráfico de barcos y el contacto humano a medida que la gente llega y sale de la playa. Un mayor porcentaje de estrellas del mar se alejó de la playa en la zona desarrollada de Playa Estrela en comparación con el sitio de control. En promedio, las estrellas del mar se movieron hacia la playa en el sitio del control y lejos de la playa en Playa Estrela. La presencia del turismo podría explicar la diferencia en los patrones de movimiento. Sin embargo, las diferencias medias en movimiento observado eran pequeñas y la investigación adicional necesita ser conducida sobre periodos más largos. Las estrellas del mar tenían menos probabilidades de alimentarse después de ser recogidas y trasladadas. Las estrellas del mar en promedio viajaron más lejos después de ser recogidas e incluso más lejos después de ser agrupadas juntas. Debido a que viajar más lejos y alimentarse menos son indicios externos de mayor estrés. Las estrellas del mar en Playa Estrela son probablemente más estresadas debido a disturbios humanos. Esto podría conducir potencialmente a efectos de salud a largo plazo debido a cambios en la ingestia de energía y el uso. Aunque eso debería ser investigado más a posteriori. Más de la mitad de los encuestados llegaron a Playa Estrela principalmente para ver las estrellas del mar. La gente estaba generalmente satisfecha con su tiempo en Playa Estrela y aquellos que no estaban enteramente satisfechos citaban la basura y los olores como razones para su insatisfacción. La gente pensaba que recoger estrellas del mar era perjudicial para ellos y más si tomaban las estrellas del mar fuera del agua que si no lo hicieran. Los trizas fueron proporcionados con poca información en Playa Estrela sobre las estrellas del mar, pero dijeron que estaría interesado en leer un cartel locativo sobre las estrellas del mar si hubiera uno en la playa. Entender cómo las estrellas del mar están siendo impactadas por un aumento del turismo es crucial porque la mayoría de los turistas llegaron a Playa Estrela para ver las estrellas del mar. Así que el futuro de Playa Estrela y los medios de subsistencia de los empresarios locales confían en la prosperidad de la población de estrellas del mar. Más investigación sobre la población de estrellas del mar en Playa Estrela es necesaria para aumentar la comprensión de las estrellas del mar y su comportamiento. Se debe continuar la investigación durante la temporada alta para comparar las diferencias en la densidad de estrellas del mar, ubicación y patrones de movimiento con más visitación. Además, el aumento de la educación es esencial. Ahora, hay 11 literas fuera de restaurantes que piden a los turistas que no recojan las estrellas del mar. Sin embargo, los turistas estaban entranjados en los literas educativos que proporcionan la información más específica sobre la ecología de las estrellas del mar y los efectos de la perturbación humana. Además, los propietarios de negocios locales y los conductores de barcos podrían estar involucrados en la educación de los turistas y pedirles que no recojan o toquen las estrellas del mar como algunos ya lo hacen. Estas sugerencias podrían beneficiar los objetos de la Reserva para Playa Estrela, creada en 2015. Para ayudar a alcanzar estos objetos, los estudiantes e investigadores de SFS desean continuar investigando las poblaciones de estrellas del mar en Playa Estrela y todo el archipiélago de Bocas del Toro. Esperamos asociarnos con las partes interesadas locales en Playa Estrela y continuar brindando información científica para ayudar a informar las decisiones de gestión que apoyan a la industria del turismo y protegen a las estrellas del mar en el futuro. ¡Gracias!